Y nos preparamos para la llegada de un toro muy, 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 muy nuevito. Tanto como que hace un par de días que están ensalando. Todavía. Hace un tiempo, si no me equivoco, me mencionaron un tal Walter Rompechia por el lado de las rutas, ¿puede ser? Nunca nos llegamos a escuchar Pero estaba siempre la intención De que nos volvieramos a ver Walter Ormechea Con su dirección De esto que se llama Cantante El coro de 14 de septiembre De Aukenka De Bicorna Buenas tardes Bueno, la verdad que Esto ha sido todo por hoy Ya aplaudieron, así que Este coro joven Como dijo Dante Tiene exactamente Tres meses Y se ha ido integrando De alguna manera con El boca a boca La discusión que uno tiene por las redes sociales Y nos encontramos con compañeros Que vienen de Plotier, Centenario 14 de octubre es el lugar Donde nosotros ensayamos Físicamente todos los miércoles Una horita y media, algo así, ¿no? El nombre se lo elegimos todos Hay un director, que soy yo Pero todos tratamos de De aportar y de poner La impronta Que la música y el arte Tiene que tener No solamente una masa coral Cantando Con defectos, sin defectos Aprendiendo, formándose Sino era Tratar de vencer muchas cosas Que a veces tenemos en nuestro interior Y esto es un buen canalizador De esas cosas La música ¿No? Que nos permite expresarnos Y este maravilloso grupo De alumnos y compañeros Para mí son Alumnos y compañeros Hoy van a dejar su corazón acá Para compartir con todos ustedes Voy a saludar allá al fondo A Orgatito Tom Que lo conozco de Centenario Es un gran músico Para quien tiene un aplauso Especialmente a Darte Y a todos los que ustedes Por estar en fin Ser parte de este cuarto Encuentro regional De coros Así que acá estamos Vamos a cantar ¿Qué les parece? Si gustan Nos acompañan Gracias 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 Vamos a hacer la versión popular Gracias 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 Si me permiten Quiero brindar Un fuerte aplauso Al coro que hizo Esa canción A su nativo Excelente Yo Gracias 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 Soy de la orilla La brava Del agua tuya Y la correntada Que baja hermosa Por su barrosa Profundidad Soy un paisano serio Soy gente De remanso valerio Que es donde el cielo Remonta el vuelo En el Paraná Tengo el color del río Y su misma voz En mi canto sigo Del agua mansa Y su suave danza En el corazón Pero a veces oscura Va turbulenta En la ciega hondura Y se hace brillo En este cuchillo De pescador Cristo de las redes No nos abandone Y en los espineles Y en los espineles Déjanos tus dones No pienses No pienses que nos perdiste Es que la pobreza Nos pone tristes La sangre tensa Y uno no piensa Más en morir Agua del río viejo Llévate pronto Este canto lejos Que está aclarando Y vamos pescando Para vivir Llevo mi sombra alerta Sobre la escama Del agua abierta Y en el reposo Vertiginoso Del espinel Sueño que alzó la proa Y subo a la luna En la canoa Y allí descanso Echa un remanso Mi propia piel Alma de mis dolores Ay, Cristo de los pescadores Mire a mi amada Que está penada Esperándome Que ando pensando En ella Mientras voy Badeando las estrellas Que el Dios está bravo Y estoy cansado Para volver Cristo de las redes No nos abandone Y en los espines Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa Y uno no piensa Más que morir Agua del río viejo Agua del río viejo Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando Para vivir Agua del río viejo Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando Para vivir Es el debut de ellos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Ricardo Vilca Un gran compositor Del norte De nuestro país Nos dejó varias Coyitas Varios tesoros Hola por allá Compañera ¿Cuándo volvés al 14 de octubre? Tranquilo Gracias por venir Gracias a las familias A los amigos Por supuesto Gracias Vamos con la canción De Ricardo Vilca Huampiando ¡Gracias! 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 Mis labios quebrados Zampoñas y quedan sonando Antiguo respiro en la boca Besos Y esos de mi raza Perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra, ese, ese es su respiro. Siento que las que en el viento huyen, trayendo amores y silencios de las peñas que encierran el sol en su corazón, entre agrampos de lunas, ampollas que en el viento huyen. En viaje, buscando el cielo, un cóndor va como mi ser, resucitará buscando la luz de los labios quebrados, zampoñas y jenas sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche en silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra, ese, ese es su respiro. Siento que las que en el viento huyen, trayendo amores amores y silencios de las que en el viento huyen, trayendo amores y silencios de las que en el viento huyen, que en el viento huyen, trayendo amores y silencios de las que en el viento huyen, trayendo amores y silencios de las que en el viento huyen, trayendo amores y silencios de las que en el viento huyen, trayendo amores y silencios de las que en el viento huyen, trayendo amores y silencios de las que en el viento huyen, trayendo amores y silencios de las que en el viento huyen. ¡Gracias! La versión de Chico César, una versión de Pedro Aznar a primera biblia. Ahora se los presento, ¿eh? No salen sin conocerlos. Vengo del palo del folklore, me inicié en el folklore en música clásica Roma. ¡No, sin nada, ¿eh? ¡Gracias! 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 Segunda parte Ponerle un poquito de humor esto a ver, ¿no? Eso Dejaste de pasar a la segunda parte Para que los conozcan Mis alumnos y mis compañeros Que se van a ir presentando ¿Estás listo? Mónica Cecilia Cecilia Bibi Bibi Ángela Cristina ¡Ey! 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 Gilda Es pató Sí, vean Marita Gabriela ¡Ey! Cuando llegó Carta la abrí Cuando llegas a la estreita baile Cuando el ojo brilló entendí Cuando me crecieron alas por eso Cuando me llamó allá fui Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí En cuanto te viven ahora ¡Ey! 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 Amara Sayas, oye, Sayas, Sayas, a ti ti a, Oh, amara Sayas, oye, Sayas, sayas.